Cristo nos da la libertad, la libertad Cristo nos da la salvación, la salvación Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré Cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré Dame Señor tu palabra Oye Señor mi oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado Como iglesia tenemos dos memorias, San Jerónimo Emiliani y Santa Josefina Vaquita Virgen Vamos a dedicarnos sobre todo a recordar a Santa Josefina Porque hoy es el día mundial en el cual se nos invita a pedir por la trata de las personas Sobre todo aquellas que son inmigrantes, aquellas que son Verdad, decimos que no hay esclavitud pero creo que hay más esclavitud que nunca en nuestro mundo Vamos a pedir por todos ellos y ellas para que el Señor Nos ayude a encontrar la libertad de encontrar mejores vidas y a nosotros también Que nos ayude a aceptarnos a nosotros como hermanos y hermanas Y para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso Y entre ustedes hermanos que he pecado mucho Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo Cristo Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad en piedad de nosotros. Oramos. Dios nuestro quisiste pasar a Santa Josefina bajita de la esclavitud denigrante a la dignidad de hija tuya y esposa de Cristo. Concédenos que ejemplos suyos sigamos al Señor Jesús crucificado con incensante amor y perseveremos en la práctica de la caridad llenos de misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes El día de la dedicación del templo, Salomón de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como Tú, ni arriba en los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si en el cielo, si ni en el cielo infinito te pueden contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y que habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Señor, Dios mío, y oirás el clamor de la oración que tu siervo hace hoy delante de Ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar del cual has dicho. Yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye, pues, Señor, la súplica de este siervo Tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. Que agradable Señor es tu morada. Que agradable Señor es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi sed de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Que agradable Señor es tu morada. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido cerca de tus altares. Señor de los ejércitos, Dios mío. Que agradable Señor es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti sus fuerzas, pues, caminarán cada vez con más vigor. Que agradable Señor es tu morada. Pues, un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos. Y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al ojoso palacio del perverso. Que agradable Señor es tu morada. Nos ponemos de pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Inclina Dios mío mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, ¿De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición? Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, Si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. ¡Pueden sentarse! Entonces, hoy al recordar a Santa Josefina Paquita, recordamos a todos aquellos hombres, mujeres, niños y niñas, que en nuestro mundo, por una razón o otra, viven en condiciones donde no se le respeta su dignidad humana. Y la historia de Santa Josefina refleja, claro, nuestro mundo en los 1800s. Y ella fue vendida, originaria de Sudán, como esclava desde que era una niña pequeña. Y después fue trasladada a Italia, donde al pasar de los tiempos, entró en una congregación de monjas, y ahí se dedicó a servir, a cocinar, a atender a los demás. Y de ahí, ella fue reconocida como un ejemplo, para todos nosotros, de fe, de esperanza, pero también como símbolo de las personas que son vendidas, son esclavizadas. Y es la primera santa de Sudán. Entonces, hoy en nuestro mundo, si no me equivoco, hace tiempo leí que, más o menos cada año, se mueven en nuestro mundo 200 millones de personas, de un lado a otro. Puede ser de un país, de una ciudad, pero 200 millones de personas. Y entre ellos hay muchos que buscan una vida mejor. Y en ese proceso, pues muchos de ellos son abusados, son asesinados, son esclavizados, son usados para narcotráfico, para drogas. Entonces, es una realidad que, en cierta forma, está muy callada en nuestra sociedad, o también como que no le hacemos mucho caso. Solamente, como que hablamos de ella cuando sucede una tragedia. Como cuando, en verdad, estuvo el autobús donde fallecieron, no sé qué tantas personas, en México, o hace poquito, los que, la familia que se congeló, tratando de llegar a, a Canadá. Y luego encontraron a otros, también congelados. Entonces, solamente cuando sucede una tragedia, salen las noticias, pero todos los días, hay muchos hombres, mujeres, niños y niñas, buscando una vida mejor. Y tal vez, algunos de nosotros, también experimentamos, o vivimos, o experiencias, de esa manera. Entonces, es pedir, para que ojalá, nuestro mundo, nuestra sociedad, reconozca, y ayude más, a aliviar los sufrimientos, de las personas, que buscan una mejor vida. y a nosotros también, que nos ayude a no dormirnos, a no hacernos indiferentes al sufrimiento de los demás. y puede ser, iniciar nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, como nos vemos, y nos tratamos, unos a otros. Porque hoy es, verdad, como les decía, la jornada mundial, del trato, de la persona. Entonces, pidele la gracia a Dios, de que seamos, buenos, que de que seamos, gente, que acepta, que es capaz, de dialogar, de convivir, con todas las personas, que nos encontramos. Acerca del Evangelio, pues vemos a Jesús, en esta discusión, con los fariseos, y los escribas. Y el primer punto, es no que Jesús, esté en contra, de lavarse las manos. Ese no es el punto. Sino, que siempre, los fariseos, y los escribas, tratan, trataban, de criticar, de juzgar, y también ponerle trampas, a Jesús. Y hoy Jesús, vemos que su respuesta, es un poquito, una respuesta, seca, una respuesta, muy directa, una respuesta, agria, así como que, les echa en cara, verdad. Ustedes se fijan, en lo exterior, pero, su corazón, su corazón, está lejos, de Dios. Como lo había, profetizado Isaías, me honran con la boca, pero su corazón, lejísimos, de mí. Y claro, y lo vemos en muchas partes, en los evangelios, como, los fariseos, los escribas, por más que Jesús, les explicaba, por más que Jesús, los invitaba, siempre siguieron, con su corazón, de piedra, su corazón, de hielo, incapaces, incapaces, de reconocer, la presencia, la misericordia, el amor de Dios, en el mensaje, de Jesús. y pues, para nosotros, hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Dónde está mi corazón? Como en ocasiones, he dicho en el pasado, ¿verdad? A Dios no le gusta, saber lo que está aquí, en nuestras cabezas, sino lo que está aquí. Porque cuando solamente, hablamos, de nuestro, razonamiento, nuestra mente, siempre, ¿verdad? vamos a encontrar, excusas, siempre vamos a encontrar, ¿verdad? cosas para distraernos, del amor, la misericordia, de Dios. Entonces, pidámosle a Dios, hoy la gracia, que nos ayude, ¿verdad? a no solo, de labios, sino sobre todo, con el corazón, con nuestras almas, aceptar, el mensaje, de Jesús. Amén. Oremos a Dios, que vela por todos, sus criaturas, y supliquemosle humildemente, diciendo, te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, y nuestro Obispo José, para que el Señor, los proteja, y ayude. Oremos. Por nuestra ciudad, de Lingud, para que conserven, el amor, y la concordia, a sus habitantes. Oremos. Por los pobres, y los oprimidos, para que les dé prosperidad, y los socorra. Oremos. Por nuestros familiares, y bienhechores, para que los recompense, con sus beneficios. Oremos. Para que Dios, nos conceda, cooperar, con el trabajo, de nuestra jornada, a la edificación, del mundo, más grato, a sus ojos. Oremos. Estamos pidiendo, en esta misa, por el bienestar, de Francisco Soria, Ricardo González. Oremos al Señor. Por nuestros hermanos, y hermanas difuntitos, Isaías, y María Soria, María Puente, María de la Luz, Ortiz Fernández, para que el Señor, les conceda, el descanso eterno, lo reciba, en su reino, y los corone, de gloria. Oremos. Y en un momentito, de silencio, le presentamos, al Señor, nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos. Dios y Señor nuestro, que nos amas, con amor de Padre, muéstranos, su misericordia, y concédenos, lo que te hemos pedido, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Te ofrezco Señor, mi vida, me ofrezco ante tu altar, te ofrezco, te ofrezco Señor, mi todo, en este humilde cantar, te ofrezco todos mis dones, te ofrezco todo el dolor, te ofrezco este sacrificio, te ofrezco todo mi amor, te ofrezco Señor, te ofrezco Señor, mi vida, te ofrezco ante tu altar, te ofrezco Señor, mi todo, en este humilde cantar. Oremos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Señor, al proclamar Señor, la obra admirable, en la conmemoración, de Santa Josefina, vaquita, te presentamos la ofrenda, de estos dones, y te pedimos, nos concedas, que así como te agradaron, sus méritos, así también te sea aceptable, el desempeño de nuestro servicio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas, y que hiciste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios, se ha anonado a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna, para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, les cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, y Él nos está en el cielo, y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rosa. Del misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, que estás en el cielo, a la santidad de nuestro mundo, que en a nosotros tu reino, a la santidad de la tierra y a la tierra del cielo, danos hoy nuestro pánico de Dios, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. Dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. En Cristo nos damos un salud de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo En piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Señor, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 por el misterio de tu amor cuerpo y sangre Señor pan que en el cielo bajó ya nunca más morirá déjanos disfrutar eternamente de tu dignidad por el misterio de tu amor cuerpo y sangre Señor el sacramento de amor que el mismo Cristo nos da déjanos disfrutar eternamente de tu dignidad por el misterio de tu amor tu cuerpo y sangre Señor tu cuerpo y sangre Señor licherá por el misterio de tu amor ángeles y serafines ayudarme a bendecir ángeles y serafines ayudarme a bendecir ángeles y serafines ayudarme a bendecir ángeles y serafines que Dios te salve María Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Oremos Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos Señor Dios nuestro Que a ejemplo de Santa Josefina Vaquita Llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús Nos esforcemos por adherirnos solo a Ti, por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas Que pasen un bonito día A quien iremos Señor, a quien iremos A quien iremos Señor, a quien iremos Tienes palabra de paz Eres Dios verdadero, el Hijo de Dios, en Ti creeré Eres Dios verdadero, el Hijo de Dios, en Ti creeré Con este pueblo quiero aprender Amar a Dios es mi deber Con este pueblo quiero aprender Amar a Dios es mi deber